Esto ya vuelve a empezar Es un bucle sin final ¿Qué estás viendo? Me ha estado niña a dormir y a moverse Creo que está enamorada No me estoy entrando mucho Y Norma, estás todo el rato con el móvil Te he visto Se suponía que habías venido para estar conmigo Y te vas a hacer los deberes ¿No querías que te enseñara matemáticas? Sí, sí, sí No es una cosa para ensackearme Escaquearte, ¿de qué? No, no, no he quedado con nadie ¿Has dejado a alguien? A ver, es de irlo así ¿Cómo que has quedado con alguien? ¿Y por qué no te tiras más el rollo? Eres mi hermanita, no sé Yo ya me he tirado el rollo ¿Soy tu hermana? ¿A quién te vas a...? ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? ¿Por qué sigues con el anillo aquí? ¿No has roto con tu...? Pero se va a arreglar seguro Creo, quiero Pero si ya has terminado tú Bueno, nos hemos tomado un tiempo De reflexión para saber si... Qué siento por Kai ¿Y si no lo tienes claro ¿Por qué tienes ese anillo ahí? Eh, porque... Porque es bonito Y creo que es lo adecuado ¿Y cómo se yo tomara a Kai? Eh, Kai... No sé Últimamente está muy para allá ¡Hola! ¡Hola, Archie! ¿Qué tal? ¡Es mi momento! ¡Hola! ¡Eh! ¡No te escapes! ¿Cuánto va? Porque va a la habitación ¿Qué? Eh... ¿Ha entrado en mi habitación? Sí Eh... Río no se ha invitado a una fiesta ¡Ah! ¡Eso es una...! Espera, espera Pero entrando a la habitación Puedes ir a hablar con ella Igual está interesada más en ti Que en su novio ¿Ha dicho fiesta de qué? Creo que deja al novio Ah... 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 ¿Por qué estás tan cerca? Ah... Uy... No me había dado cuenta Eh... ¿Qué tal? Bueno... ¿Fiesta de qué? De Halloween En casa de Río Es verdad En una de las casas ¿Y dónde está Río? ¿Por qué no ha venido él? Están preparándola Claro Ah... Vale Y... Es Halloween O sea, nosotros ya tenemos nuestros disfraces ¿Qué? ¿Que hay que llevar disfraz? ¿Y de dónde sacar un disfraz? Y yo... Eh... Bueno, pueden revisar algo ¿Eh? Es Halloween Bueno, tengo un uniforme antiguo De esos que me gustaban ¿Puedo llenarlo de sangre y va que chota? Pues sí Sí, total Seremos nosotros Sí Vale Y... Bueno, pues... ¿Vais a ir salir desde aquí y vamos juntos? ¿O cómo va la cosa? Esperamos Si no tardas mucho En llenar de sangre o algo ¿Qué le pasa? No lo sé No lo sé Oye Estará poseído con Putan Camón ¿Es que allí no es una réplica de estas de robots? Ni idea Bueno Bueno Voy a prepararme y nos vamos Sí, vamos Siempre tengo arañas Ahora nos vemos ¿Vale, chicos? Vale Hasta luego, Nachuki Hasta luego Hasta luego Aún no me acostumbro a ver los disfrazados Eso digo yo Eres un poco raro No se te ve la cara Es una marca Tengo bastante frío con esto A ver ¿Y eso? Porque no llevo ropa debajo Está esto ajustadito Vale Es aquí Es aquí Guau Lo ha decorado un montón Qué chulo Muy bien Qué barbaridad Qué flores más extrañas Uy, uy, uy Que hay colgado encima de la puerta ¿Qué es eso? Muy buena Esa es broma, ¿no? ¿Era su abuela? ¿Es su abuela? ¿Es de todos? ¿Qué? Nunca había Puede ser, ¿no? ¿Nunca habéis colgado vuestra abuela arriba? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es broma? ¿Qué es Halloween? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Son luces de color? ¿Qué es? ¿Parecen de algo, no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa acá? Nada Estoy extrañado Porque no sé lo que es Está en un accidente Y te... Bueno, sí Vamos a ir a la puerta Bueno, vamos a ir a la puerta Venga Abre Eh... ¡Goku! Hola ¡Hola! ¡Bienvenido! Va de... Dinosaurio ¿Un dinosaurio? ¿Eh? ¿Un dinosaurio? Sí Pase, 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 pase Qué maravilla ¿Te miras? Bueno Guau, has decorado todo esto tú ¡No puede ser, chicos! ¡Mirad esto! ¿Qué es? ¿Estáis viendo lo que hay aquí? ¿Qué es? Sí, en la foto de mi tío morto ¿Qué es? ¿Me suena tanto? ¿Qué es? Estoy soñando y no lo sé ¿Qué injusto es? ¿Qué es? Es que me suena Es el cadáver de mi tío ¿Qué te pasa? Por cierto, no has invitado a Rin No, no sé No sé No sé Que lo invitó Rion ¿Por qué has invitado a Kai Y no a su novia? La verdad es que ha sido bastante raro ¿Qué? ¡Happy Halloween! ¡Guau! ¡Tienes caramelos! No la conozco ¿Cómo es posible que...? Chicos ¿Y? ¿Y? ¿Eh? ¿Cómo es posible que este cuadro se mueva? Es una tablet Ah, es verdad Es una tablet Es gracioso Ah, vas a pinchar, Liam Guau, qué chulo, mira Voy a poner alguna canción No, mola Pero... Guau, y también hay... Ay, 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 ay Un esqueleto Ahí fue fuera Esqueletón 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 No te preocupes Eh, pero has matado a alguien Qué miedo No, que son de plástico Son realistas Qué gracioso Sí Esa, es sin máscara Es gracioso No sé No te pega mucho ¿Por qué llevas un muñeco voodoo en la mano? Porque hago voodoo ¿Eh? Es broma, ¿no? Yo creo en esas cosas Me da miedo Es mi personaje Ah, va, vale También puedes dejarme un pelo si quieres No, mi pelo, mi pelo, no Tengo ganas de que me crezca ya el pelo He hecho de menos el pelo largo Bueno Eh, tomamos algo ¿Falta alguien, chicos? Faltaría Ginata, creo Ginata Ginata va a venir Sí, Ginata debería venir Dijo que vendría ¿Y qué le habéis pedido vosotros a Papá Noel hoy? Es Halloween, Kai ¿Cómo? Eh Es Halloween No, Navidad viene después Exacto Yo tenía un plan para Papá Noel Ah, sí, ¿cuál? Que te irán de al mar dentro de una red Muy buen viaje Dios, ¿alguien puede callarlo? Vale, vale Ya para nada Estoy hoy muy contento ¿Por qué estás contento? ¿Y por qué te acercas tanto? Eh No sé Me siento cómodo así Que no lleva nada Ah, no lleva nada Eh, bueno, no Pero esto es simplemente una brisa Que me entró Por... Entre las cosas ¿Qué? Eh Bueno No me miréis Eh Se me marca todo ¿Qué? ¿Estás cambiándole el culo? No No me miréis Mira a Ginata ¿Qué? Hola Ya habéis llegado ¿Qué tal? Ah, hola, Natsuki No, yo soy Yuri Eh, se da igual ya que está detrás tuyo Ah, sí, es que me he puesto detrás porque... Bueno, sí Bueno, estás muy graciosa, Natsuki Eh, ay, perdón Yuri Eh, gracias Eh, tú también Te has currado un montón Y disfraz Solo pillé tomate y lo eché por encima Me gusta La verdad Dios Cuchillo El cuchillo Conejito Conejito Hace tiempo que no te veo Hola, Kai ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno Me cuesta a doler ¿Esto qué es? Santa Que la pose Que miedo me da Así que tú eres el tipo que da tanto que hablar Ja, 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 ja Es broma Es broma Yo no me lo creo León Estás tomando el pelo No puede ser ¿Y Río? ¿Estás bien? A ver Hola, Río Sí ¿Qué? ¿Qué voz es esa? Eh, Río Estás muy caliente Ah, tiene voz ¿Qué? Río, ¿nos puedes explicar eso? Ah, ¿por qué Kina está tan cerca de Kai? Chicos No ocurre nada, chicos Creo que tiene fiebre ¿Qué? No, esa sí No, no, es así Tienes que ir con cuidado Porque soy el Ugi-Bugi-Man Está caliente porque no lleva nada debajo Está no lleno Sí Vaya, es verdad No lleva nada debajo Estás bien Bueno, es niña Ya lo has visto Natsuki Ya está Ya lo habías tocado Eh Ginata Dime ¿Qué te parece si mañana tomamos algo y hablamos de nuestro asunto? Es que mañana es tu... Podría pelear a muerte Ay, ¿por qué tienes esa voz tan rara? No me gusta tu madullador No, muy mal rollo Quitatelo Estamos en Halloween Hay que dar miedo Bueno, Kai, ¿cómo estás? Muy bien Hace días que no te veo Quería viajar contigo cuando puedas, ¿vale? ¿Y conmigo no quieres hablar, Ginata? ¿Tampoco te importa nuestra amistad? Me importa Todo por un chico Más de ello que te crees Ya ¿Y por eso no quieres quedar conmigo? Vale, quedamos Pero oye, vamos a viajar todos y quedarnos Eh, vale ¿Estás preparada para... Había retado? Sí Vale Sí, me da miedo Pues nada Nos vemos mañana, chicos A mí se me han quitado las ganas de fiesta Chao Chao Adiós, Kai Por aquí no es Esto ha sido muy raro Esto... Esto sí es muy extraño Yo creo que este ya me venía... Con su diversión en el cuerpo